¡Woooh! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Vengan por un aplauso! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Bienvenidos, amigos! Karen y Neider, ¡bienvenidos a Panamá! ¡Muchísimas gracias! ¡Esto es como nos ha tratado nuestro país! ¡Cuéntamelo todo! La experiencia, las callas, la comunidad. ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Soltamos! ¡Súper! ¡No! ¡Dios mío! Nosotros acá estamos súper soñados. Nos ha ido súper bien. la gente nos ha tratado súper bien, hemos comido delichos, 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 es la primera vez que estás en Panamá, primera vez, primera vez y estamos sorprendidos, gratamente, porque del aeropuerto la gente nos ha tratado súper bien, desde que pisamos Panamá, todo ha sido, te ama, o sea, tenías que tocar a esa gente de Panamá, y eso demuestra que tienes que venir nuevamente, claro, nosotros vamos a volver, nosotros nos quedamos con ganas de ir para Colón, en realidad esta mañana estábamos moviendo cielo, mar y tierra, para quedarnos hasta el domingo, pero pues tenemos compromiso, ah, háblame de este hotel, pues nos ha encantado, nos dijeron que este hotel es nuevo, que aquí quedaba, ¿qué? el Jarrón, el Jarrón, el Jarrón, ajá, y pues que ahora como que está aquí el hotel Megápolis, y entonces vinimos, cuando yo llegué, mi amor, mi amor, y abrí la puerta de la habitación, yo llegué, a esto es a lo que yo me refiero, a esto es a lo que yo me refiero, agradecerles a toda la gente del hotel Megápolis por las instalaciones precarias, siempre quise decir eso, sí, ¿verdad? ¿Qué sabes? Te puedes retirar, te puedes retirar, te puedes retirar, Karen, ¿cómo empieza el tema de las redes? Bueno, en realidad empecé todo como en la pandemia, yo siempre he sido así, siempre he tenido esta personalidad, y sí tenía muchas amigas que me decían, como que Karen, hace videos, y yo no, yo no, no voy a decir, ¿qué hay? que yo siempre quise crear contenido, porque ese era mi sueño, no, no era mi sueño, y pues en la pandemia, hice dos videos así como con voces ajenas, pero como que ya, yo ahí, no, como que no, me daba pereza, porque hay gente que se aprende en mis videos, y yo digo, ¿pero cuánto se demoraron en serio? Uno se demora, y yo no, yo no estoy pa' eso todos los días, y Lina Tejeiro, un saludo Lina, hizo el video y me etiquetó, y obviamente, ahí fue, bolé, bolé, la semana siguiente, ya hizo otro video y me volví y me etiquetó, bolé más. Dios mío, qué frío, oye. Ya me empezó a seguir mucha gente, me quedó gustando, porque a mí me encanta una habladera, ay, me fascina el chismorreteo, me fascina, y ya, pues obviamente con eso vinieron pues muchas marcas, muchas empresas, muchas propuestas laborales, y yo, claro. Ay, claro, ese trato, ah, cariño, ese amor, esa relación, ¿cómo es tu amor? Nosotros ya éramos amigos antes de tener la relación, yo creo que eso fue algo importante para tener lo que tenemos hoy en día, porque antes de tener cualquier relación seria, nos conocimos, éramos amigos, compartíamos, entonces cuando ya formamos esta relación, ya sea mucho ella de mí, yo de ella, entonces era como que no teníamos nada que ocultar, se sabía todo, cómo éramos y todo, entonces ha sido muy sencillo quererla, amarla, cuidarla, todo. Ay, voy a llorar. Lo más complicado podría ser salir a la calle y que mucha gente la coja para pedirle fotos, eso fue como lo más complicado. Que era mi escena romántica. Ajá, pero ajá, que uno está ahí. Sí, no, y eso puede ser como lo más complicado, pero de ahí en adelante, no, nuestras vidas son, nos despertamos a las 10 de la mañana, desayunamos juntos, almorzamos juntos, cenamos juntos, entonces... Escuchando esas palabras, ¿qué le tendrías que decirle? No, cállate, yo enamoré, enamoré, enamoré. Obviamente, mis seguidoras saben que hombre no es gente, mi familia hay uno, pero yo enamoré, enamoré. No, el Neyder, Neyder es una persona que llegó a mi vida a aportar, entonces, en todo sentido, el hecho de estar con él ha hecho que la gente no lo nota, pero mi contenido está así. Porque es que yo tenía una cosa fea, marica. Una cosa fea, es que yo me la pasaba hablando mucho, de lo que ya tú sabes. ¿De lo qué? ¿Qué te pasaba? De... Entonces, el... Ya no lo hagas, ni lo había notado. Ya no lo hago tan frecuentemente. Ni lo había notado. Sí, porque sí me gusta, pero obviamente, como me dijo él, en algún momento, como que vos sos mucho más que eso, y sí es verdad, entonces, eso me ha permitido explorar muchas otras cosas que, pues, que a la gente le han venido gustando también. Porque si no te quisiera, no te dice eso. Claro que no, totalmente. No es que ella deje de hacerlo porque, pues, ella lo puede hacer. Porque le gusta hablar de eso, entonces, lo puede hacer en algunos momentos, pero, pues, no... Te acabo de hacer un oído de eso. Uy. Me bajas a uno. A uno. A 799. Sí, porque tienes rato que me ha habido de eso. ¿Qué te falta o qué te gustaría por conocer de nuestro país? Ay, no, todo, todo. Yo creo que sí o sí nosotros vamos a volver para ir a Colón. O sea, nosotros... O sea, de verdad me voy con Guayao. Me voy con Guayao en Tristecía del Corazón porque no pisamos Colón, pero sí o sí nosotros volvemos y pisamos tierras colocenses. Sí. Pero tú viste en San Blas, a la iglesia, a la playa, ¿qué tal? No. Una piscina. No, yo no sé nadar, pero yo me metí, me metí, el agua súper clara, la arena súper... Me tomé unas fotos que estén pendientes de la red porque... Me tomé unas fotos espectaculares con salida, sin salida, dentro del agua, afuera, en la arena, acostada, sentada. El Miss Colombia. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Se cayó la Karen. No, pero a mí lo que me gustó fue la narración. Sí, eso realmente, la gente, oye, hasta se propusieron, ni es que ella debe estar, ni ahora de la gana. No, claramente, y a mí me encanta un reinado, todo tipo de reinado, yo mismo de los frutos. No, de verdad, sí. Ay, Dios mío. Yo, si ahí reinado a las ocho de la mañana, John Belneider está ahí. Y yo ahí, pero mírale el vestido. No, y se visten de gala ella con la hermana menor y otro amigo de ella, se visten de gala para a veces el... Para sentar. Para sentar. Ajá. Claro. Para verlo porque le he dicho. Cuando narró la de Natasha Vargas en el Miss River de Panamá. Ay, la Panamá es perrísima. La Panamá estaba perrísima. Cuando salió la Panamá, yo, la Panamá tiene con qué. Tiene con qué. No, y también la de... había una que era morena riquísima, pero era de Colombia. Ay, la Buenaventura. La Buenaventura. Uy, no, esa era la mía. Uy, yo la estaba dando... Y ganó. ¿Qué es para que ganó? No, ganó Casanare. Un saludo. Eso fue todo mi mismo. Me ha ganado todo. Tú, Ney, él como... O sea, nunca se aburren. No. Nunca, porque Karen es, como dicen, ella no es un personaje. Ella siempre es así. No, más célebre. Obviamente va a tener un momento que no siempre va a estar con el relajo, pero... Es la misma cosa. Más célebre que es. Es célebre. Es célebre en todo, todo el tiempo. Ella, pues, de cualquier cosa se ha sacado cualquier chiste. Dice cualquier palabra que yo no sé qué significa. ¿Qué es eso? Yo quiero saber, Ney, cómo es Karen molestar. Bueno, Karen... Dice que la gente que es así muy divertida también tiene su carácter. Aunque no lo crean, Karen conmigo nunca se ha enojado. Nunca la he visto... Porque ella me dice que ella es brava. Ella sí manda a la gente a comer. Pero ella conmigo, yo nunca la he visto así brava. Pero sí la he visto brava con otra gente y mejor... Así, así como está aquí. Mejor así. Mejor así, mejor así, mejor así, mejor así. ¿Qué quiere dejar Karen a través de esos más de 2 millones de seguidores que tienes en Instagram? Bueno, desde el principio que yo empecé a hacer contenido, yo... Mis seguidoras saben y yo siempre digo mis seguidoras porque yo sí estoy pendiente de las mujeres. Siempre detrás de cada video trato de dejar algún mensaje para que las mujeres despierten. Incluso todos los martes tengo una sección con mi psicóloga, un saludo, Juliet Vélez. En donde hacemos como contenido de concientización psicológico, como todo esto que es el amor propio, la dependencia emocional. Cosas que las personas no están tan informadas, pero inconscientemente son los que nos llevan a cometer tantos errores. Lastimosamente, mucha gente dice no, la vida no gira en torno a un hombre, pero la de la mayoría de las mujeres sí. Y no han sabido descifrar el verdadero concepto del amor propio. Entonces, creen que el amor propio es algo tan superficial como quererse el cuerpo, verse en el espejo, ver lo que me gusta cuando eso va mucho más allá. Va en no permitir cosas, en dejar de hacer cosas, empezar a hacer cosas. Y eso es lo que yo quiero siempre estarles enseñando a mis seguidoras. No dependan de nadie, sepan de dónde se van en el tiempo correcto. Primero, el amor propio es algo de adentro. Y aunque yo sí, estar bien por fuera sí funciona y sí ayuda, porque a uno le gusta lo que ve en el espejo sí ayuda, pero eso no es todo. Y ahora, para mí, mucho más importante este año que quiero estar súper fuerte en todo esto es de la salud mental. Después de que vos tenés una base sólida de lo que sos, de lo que mereces y de lo que sabes que vales, de ahí para allá vas a buscar un buen trabajo, un buen esposo, vas a querer educar a tus hijos de la mejor manera, vas a querer emprender, hacer ese negocio que tanto estás pensando y que de pronto no puede ser. Después de que vos tenés amor propio, de ahí vas para arriba. Tres libros que recomiendo, se pueden leer Deja de ser tú, de Yo de Dispensa, Las mujeres que aman demasiado, siempre lo recomiendo. Y hay otro que se llama Te amo pero soy feliz sin ti. Las cámaras son tu día. Me encantó Panamá. Ustedes ya, las personas que tal vez me conocen, ya sabían que yo iba a venir de ustedes. Ya sabían que a mí me encantaba la cultura acá, la música. Y no me decepcionaron, incluso quedé con ganas de más. Y gracias a todos, me encantó absolutamente todo. Volveremos. Muchas gracias y aplausos a ustedes. A ustedes que estén bien. Los despedimos. Chao. Chao. Chau. Chau.